Vamos aquí. Shalom y bienvenidos a todos. Muchas gracias a quienes nos acompañan. Esperemos sean de beneficio estas presentaciones en forma video. Y de nuevo gracias por acompañarnos así con ustedes o aquí con ustedes. Como siempre habla Raza Alonso Teferri reportando para la Sociedad de León de la Trío de Juda. Y la fecha de hoy es miércoles junio 7 de 2017. Son las 6 con 30 minutos AM. Ahora vamos a continuar con esta segunda parte en la cual utilizamos este libro que es un regalo de parte de nuestra hermana Nicole. Niki B. Pueden escuchar y ver su actuación en vivo en nuestros canales en YouTube. LOJ Society Español, LOJ Society Issachar. Estoy seguro que hemos subido al menos una presentación en la cual se puede uno familiarizar con su talento musical. Es decir, es cantante. Entonces damos gracias por el libro. Ahora, la razón que hacemos esto es para empezar porque queríamos hacer uso de este libro que de alguna otra manera no lo habíamos utilizado. Y dijimos, pues, qué mejor manera de empezar a estudiarlo. Más de forma que lo comunicamos y compartimos con los queridos hermanos y hermanas Rastafari. Y no limitado, sino lo compartimos con todos quienes estén dispuestos a acompañarnos. Entonces, damos gracias a quienes nos acompañan de nuevo. Damos gracias por el libro. Y empecemos. Esta va a ser la segunda parte. Ahora, como dijimos, aquí dice Melkam, lo que significa bueno. Y K'alatoch, palabras. Entonces, buenas palabras. Palabras del bien. O palabras del bien. Melkam K'alatoch. Rastafari. Y pues, hecho en Etiopia. Es un regalo y nos lo trajeron de Etiopia. Aunque, pues, para ser sinceros, no conocíamos a nuestra hermana cuando hizo el viaje a Etiopia. Pero no deja de ser hecho en Etiopia. Aquí dice Kefle and, el número uno. Kefle and, que viene siendo el volumen o el capítulo. No capítulo, volumen quizás. Kefle and. Menk'at. Al despertar. Volumen 1. El despertar. Ahora, ¿qué hacer? Ah, bueno. Mencionamos que, como pueden ver, se encuentra Al. Lo que se traduce del Amarico al Español como palabra. Y entonces es la palabra buena o la palabra del bien que nos aporta su Majestad Imperial Jalicelazio I. Y su Cristo Jesús. Y entonces encontramos la traducción al inglés. Y nosotros hemos tomado la libertad de asegurar que lo podemos leer en español. Ahora, nuestra letra aquí no se demuestra legible al extento que gustaríamos. Porque lo hicimos con rapidez. Pero es lo que es. Entonces, para que nos podamos sentir un poco más cómodos unos con los otros, queremos dejar muy claro que aunque sepamos leer el Amarico y sepamos pronunciarlo, no estamos muy familiarizados con las significancias de las palabras individualmente. Así es que aprendemos junto con a quien enseñamos y enseñamos junto con quien aprendemos poco a poco. Unas cuantas cosas si podríamos traducir, la mayoría, pues no. Así es de que no hay vergüenza en saber lo poco que sepamos. Y para nosotros, en lo personal, es suficiente para desear comunicarlo libremente como libremente lo hemos recibido. Bueno, quizás este intento nos ayude a nosotros mismos a avanzar en nuestro progreso de acuerdo al aprendizaje de la lengua Amarica. O Amarico, ahora Amarña diríamos. Bueno, vamos a empezar. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en este. A ver, dice... 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 Ahora la traducción es... ¿Dónde nos quedamos? Es... Usted debe evitar el menos pensamiento de ganancia personal o posición al tomar una decisión colectiva. Eso no se escucha bien. Uno debe evitar el menos pensamiento de ganancia personal o posición al tomar una decisión colectiva. Vamos a ver, dice... Vamos a ver cómo dice en inglés. Debemos evitar el menos o el pensamiento menos de ganancia personal o posición cuando haciendo o tomando una decisión colectiva. Hay más o menos como que sí se entiende un poco. Ahora, continuando, dice... A ver, dice... A ver, dice... A ver, dice... Ahora dice... La traducción es... Molde su mente para ser sabio. ¿Cómo se dice esta palabra? A ver... Perspicaz y inteligente con pensamiento profundo. Molde su mente para ser sabio. Perspicaz y inteligente con pensamiento profundo. Y nos disculpamos por la falta de conocimiento respecto a todas las lenguas. No sabemos ninguna a la perfección, pero bien que las mezclamos todas. Ahora, continuando, dice... Así... Así que... Sí... Ahora dice, la autodisciplina es algo digno de ser heredado. Continuando, dice, No lo puedo pronunciar bien, dice, Bueno, el intento hacemos, dice, El conocimiento que usted obtiene, úsalo de la mejor manera posible para su comunidad y su familia. Ahora, continuemos, dice aquí, Ahora dice, Lo que se me hizo interesante aquí es que fructifera es que de frutos, pues. Y vemos como se dice en el amárico y es freya, freya, fructi, bueno, quizás no se escucha tan parecido, pero, Bueno, cancelo lo dicho porque se me, me parecía a mí que freya, freya, era como fruta, pero pues quizás no todos piensemos igual. Ahora continuando, dice aquí, Esta es una letra que raro se ve, pero cuando la T, bueno, no solamente la T, verdad, Pero cuando las banderitas estas se alargan hacia abajo de la letra, por lo regular son, son, ah, esta letra se acompaña con una W o W, no sé cómo lo digan. Y entonces el vocal, bueno, lo intentaremos de nuevo, dice, Tefetron, tekotater, japtuanem, no, esa no es T explosiva, disculpen, es japtuanem, lejiwetich, dejnenet, inna meshal, 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 bagbabu, tefetronem, tefetron, tekotater, japtuanem, lemiwetich, dejnenet, inna meshal, meshal, bagbabu, tefetronen, Tetek embet. Y la traducción es, vamos aquí dice, Aprovechar, aprovechar la naturaleza y utilizar sus recursos para el bienestar y el mejoramiento de su vida. Aprovechemos la naturaleza y utilicemosla y sus recursos para el bienestar y el mejoramiento de nuestras vidas Le agregamos el sentido colectivo en esta última traducción Ahora, continuando Aquí vemos Yeme, yeme shashalna, yeme shashalna, yeme shashalna, yeme lu e net, k'u luf, mesariya, timhertich, nevo Timhertim, degmo nefsech, yeme temerrabeb, ewen net enya, e sabe, tebeb, nevo Yeme shashalna, yeme lu e net, k'u luf, mesariya, mesariya, timhertich, nevo Timhertim, degmo nefsech, yeme temerrabeb, ewen net enya, e sabe, tebeb, nevo Ahora, esto dice La clave para el mejoramiento y el completar es tu educación Verdadero es la educación Verdadero intelecto de tu alma Interesante La clave para nuestro mejoramiento y el completar, el ser completos Es la educación La verdadera, el verdadero intelecto de nuestras almas Continuando Al, palabra Beem tem... Bet em, hert... Bet em,hert te... Ves ahamakhanyenet It ehm... V anos aqui ees O It a Fintachne Meusen Techele Zen Yerazich Idya Azethetadari Litkhoon Elicebal Dice, become master of your faith, able to determine your destiny through the healing of education. Dice, conviértete en maestro de tu destino, capaz de determinar tu destino a través de la curación de la educación. Ahora continuemos. Dice aquí. Dice, being lazy is being an enemy to yourself and an obstacle to others. Dice, ser perezoso es ser un enemigo para ti mismo y un obstáculo, un obstáculo para los demás. Ser perezoso es ser un enemigo a uno mismo y un obstáculo para otros, para los demás. Vamos aquí. Ay, si se preguntan, esta es su majestad imperial aterrizando en Jamaica. Nomás por si existe la curiosidad. Continuando, la palabra dice, Dice, como dijimos las doble us. Vamos a intentarlo de nuevo. Dice, Vemos aquí que dice. La vida es corta, pero podemos vivir y actuar de una manera que nuestros logros nos dejan un buen nombre para siempre. La vida es corta, pero podemos vivir y actuar de una manera que nuestros logros nos dejan un buen nombre para siempre. Continuando, dice, Vemos aquí que sí, El Flores Haul Este programa seacjió En otras palabras, dice Aquel quien vive bien o aquel que vive bien y es justo en sus caminos siempre será llevado a decisiones correctas por su conciencia Aquel quien vive bien y es justo en sus caminos siempre será llevado a decisiones correctas por su conciencia Vamos a hacer dos más y vamos a pausar Entonces finalizaremos con una tercera parte La palabra dice Yeme, yeme tu betenena Yeme tu betenena Yemi heidu betene Yemi heidu betene Yemi, ano Yeme, yeme tu betenena Yemi heidu betene Yeme, yeme, yame tu betenena Yeme, yame tu betenena Dice One who knows from where they come and where they are going will inspire others by their good example Quien sabe de donde viene y a donde va Inspirara a otros con su buen ejemplo Para finalizar vamos a hacer este que dice Yeme, este que dice Yeme, yame tu betene Yeme, yeme tu burah Yeme, yeme tu betena Yeme, que dice Yeme tu betene Yeme, yeme tu betena Yeme, un bes52, peguete Quien te conf Plus del betene Of caldita Natsif le miyago... le miyago... le miyago natsif le miyago natsif Yelak e, yelak e, álama, awelewe Iwik etechene ina chasabechene aset esasebechene bemulu gebre gebawi irkotane ina kebre Kebre, disculpen Kebre, kebre, sib enan le miyago natsif yelak e, álama, awelewe Bueno, finalizamos traduciéndolo y dice Utilice todos sus pensamientos y conocimientos para el objetivo final de la satisfacción moral y el orgullo de la humanidad Utilice todos sus pensamientos y conocimientos para el objetivo final de la satisfacción moral y el orgullo de la humanidad Utilice todos sus pensamientos y conocimientos para el objetivo final de la satisfacción moral y la orgullo de la humanidad Merkam kala toch Buenas palabras Del Bien, Palabras, Palabras del Bien Gracias.